Así es Alex, muy buenas noches, qué gusto saludarle, feliz domingo también para todo el público televidente a través de HCH Televisión Digital a esta hora, seis de la tarde con tres minutos en vivo desde las afueras del Estadio Nacional, porque la fecha cinco se cierra con este duelo entre el Club Deportivo Olimpia que recibe el Juticalpa FC de Olancho. Esta tarde lo recibe, específicamente a las siete de la noche estará arrancando las acciones de este encuentro. Ya llegó el equipo Juticalpa, ya están también instalados en Camerinos, así como también el Club Deportivo Olimpia que llegó con todas sus piezas, a excepción de Jorge Benguché, que su lesión todavía no le permite formar parte del equipo Olimpia para estos partidos de la Liga Nacional. Esta tarde se ha llegado ya el equipo, ha sido recibido por su afición. Saludos para el Chele, que también es olimpista, por cierto, hay en audio, Chele. Saludos para vos, papi. Bueno, comentarles, Alex, que la afición de la Olimpia, en este caso fue ya con mucha algarabía, mucha alegría, con canto, recibió al equipo de Pedro Troglio. Hoy Troglio no estará en el banquillo de la Olimpia, recordemos que él todavía sigue cumpliendo esa sanción que le impuso la Comisión de Disciplina de tres partidos. Ya cumplió uno que fue frente a Motagua y el otro va a ser el día de hoy frente a Juticalpa y también se estaría perdiendo ese otro partido frente al Real España. Así que Olimpia llega con esa convicción de poder el día de hoy ganar y que alguien pague los platos rotos. ¿Por qué razón, motivo, circunstancia? Porque en esta ocasión el Olimpia viene de perder la Copa Centroamericana y aquí vienen los aficionados del Juticalpa, porque el Juticalpa también tiene su ofición, compañeros. No crean que Juticalpa juega solo en el Estadio Nacional esta noche. Ajá. ¿Cómo está el canto? ¿Cómo está el canto? ¿Cuál es el canto de Juticalpa? ¡Juticalpa! 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 Yo los miro muy apagados a ustedes. ¡Vamos con ánimo, hombre, como todos lanchanos! ¡Juticalpa! 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 ¡Yo lo quiero! Por eso les digo a dónde van, ni importa que ganen o que pierdan, tu hinchada siempre te alentará. Mira, aquí está la hinchada de Juticalpa y vamos a preguntarle por el pronóstico de esta noche. ¿Cuánto queda Juticalpa frente al Olimpia? Gana 1 a 0. Duro partido, pero podemos ganar 1 a 0. ¿Quién va a anotar el gol esta noche de Juticalpa? Rodrigo de Oliveira. ¿Oliveira estábamos marcando en Juticalpa y creen que esta noche también va a marcar? Pues creo que sí. Vamos a marcar el gol. ¿Cuántos olanchanos se vinieron a apoyar a Juticalpa? ¿Cuántos olanchanos vinieron a apoyar a Juticalpa? Mírales, yo aquí estoy entre mi gente, hombre. Aquí estoy con los olanchanos. Lástima. Claro que sí, hombre. ¡Cien por ciento! ¡Claro que sí! ¿Qué es lo que se come mejor en Olancho? El tapado de Olanchano. ¡Eso, Olanchana! ¡Un placer! ¿Cuántos quedan hoy Juticalpa? 2 a 1. ¿Goles de quién? De Capeluto. Capeluto. ¿Qué dicen los que el defensor puede anotar? Sí. Bueno. ¿A quién le llegaron de Olancho? Olancho Sancho para entrar. Olancho Sancho para entrar. ¡Ella! Bueno, mire, aquí está toda la afición Olanchana, Alex. ¿Usted cree que el Juticalpa juega solo esta noche? No. Me disculpan, pero aquí está la afición Olanchana. ¿Cuántos olanchanos vinieron hoy? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos es el grupo de personas que vinieron el día de hoy? ¿Cuántos vinieron, amigo? Sí, vinimos más de 120 personas. ¿Ah, de 120? Sí, más de 120 apoyar al Club Deportivo Juticalpa. Bueno, éxitos, ingresen entonces para que disfruten el partido esta noche. Esperamos ganar, ¿verdad? Esperemos ganar. Bueno, Alex. Le saluda Pedro. A Pedrito Maldonado. A Pedrito. Ahí lo está abierto. Saludos, saludos, mi amiga. Bueno, Alex, con este ambiente, porque el Juticalpa, como le estaba refletiendo anteriormente, no va a jugar solo, y con este ambiente de todos los olanchanos que se vinieron a apoyar el día de hoy en el Juticalpa, pues vamos a regresar a los estudios, Alex. Las acciones arrancan a eso a las 7 de la noche. Recordemos que Olimpia llega con esa necesidad de ganar este partido después del Clásico donde se empató uno a uno. Recordemos que en este caso Olimpia suma una victoria, una derrota y han sido dos empates. Y en la Copa Centroamericana recién cayó también allá en El Salvador. Así que tiene bastante complicada la cosa y esperemos que el Juticalpa no vaya a ser el que vaya a pagar los platos rotos después de esa derrota en el campo internacional para Olimpia. Alex, si no hay consultas, vamos a regresar a los estudios con las cámaras de mi compañero Fernando Martínez a esta hora de la tarde desde la afuera del Estadio Nacional.